Buenos días Bienvenidos a Bajar de la Frontera Bueno, nos pusimos los 4x4 y subimos, estamos un poco cansados, pero llegamos, Bajar de la Frontera Bienvenidos a Bajar de la Frontera Bienvenidos a Bajar de la Frontera ¿Dónde no lo veo? Bajar de la Frontera Nunca me voy a vestir así Me parece que está apuntando medio raro, ¿no? Bueno, y aquí nos despedimos de Bajar de la Frontera, un lugar precioso Bajar de la Frontera, un lugar precioso, ¿no? ¡Suscríbete al canal!